El chupo Lo chupo Lo chupo Lo chupo Lo chupo Le chupo la popa Si le va a pegar lo estoy grabando Le va a pegar Puta y ese viene vueltomadre Es que lo chupo Se lo va a llevar Se lo va a llevar Oh la madre Oh la madre Oh la madre Hey Chris Hey Chris Yeah go ahead No 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 No